George, ¿tú piensas que los dos jueces te dieron 48 y 47? ¿Crees que te dieron lo justo o crees que ganaste los tres rounds? Siento que gané tres de cinco de la pelea y siento que el último lo gané. Dejé todo lo que tuve en la pelea y en el octágono. La gente pudo decir lo que sea, pero la decisión fue de los jueces. Entonces, estuve muy emocionado después de la pelea y estuve muy estresado por cosas que están pasando en mi vida personal. Y bueno, no sé qué decir. Bueno, así es cuando tiene que pasar. Pido disculpas por llegar tarde porque me pusieron algunas puntadas en la cara. Y además, voy a extrañar esto.